miren mi gente no más compré este carro vengan vengan agarre este carro amigos no hace ni 72 horas es un proyecto que quiero hacer con mi suegro y ya sé que ustedes han visto el taller de mi suegro y yo pues le quiero copiar a mi suegro el compra carlos lo repara en este caso yo quiero este proyecto para mí y miren amigos no tienen ni 72 horas ya me pusieron dedos miren ya me le pusieron el dije que lo mueva esto no lo haga mi gente piense los policías como si no tuvieran algo mejor que hacer aquí hay un chorro de jóvenes viviendo aquí en la banqueta que dejan bolsas de basura del departamento de policía en este tipo de cosas y estoy de acuerdo que sí pues también a lo mejor no se deben de dejar los carros así pero este es un carro rumbo a proyectos yo nada más estoy esperando que mi suegro me dé un espacio en su taller para que pueda entrar porque no lo voy a arreglar al instante pues está un poco caro lo que se le tiene que hacer amigos amigos y miren el carro no está abandonado miren apenas va un mes y medio que se vencieron las placas yo lo compré pues hace dos días bueno un día y medio o sea en realidad el carro no está abandonado entiendo no tiene placas no debe estar ahí pero aquí en esta calle amigos los policías tienen muchas cosas mejor que hacer que andar buscando carros sin placas y menos carros que a legua se nota que vamos a hacer un proyecto así que amigos todo sucio su compita el cebollas cansado de trabajar y me topo con esta sorpresa ahora sí lo bueno que yo pienso que ya diciéndole la situación a mi suegro me va a abrir un espacio ya desde hoy ya lo íbamos a llevar a más tardar en este fin de semana pues ni modo hablarle al decirle que ya me dejaron una nota con horas de tiempo contada para moverlo o si no se lo llevan al corralón hijos de la paz ni pez dijo andrés envidias envidias de los policías no creo me pondrían dedos los vecinos y es que aquí hay mucha competencia en estacionamiento pero precisamente por lo mismo porque los mismos vecinos rentan de más los espacios hay más personas yo si vivo en un lugar legal vivo en una casa un apartamento un estudio amigos así que no es algo que se agregó a una casa y soy un carro más en esta calle no aquí debería de haber un espacio para mí más y su qué onda viejón hay cebollas hijo de la paz si pensé que eras tú no viejón te iba a hablar viejón mira bájate viejón de la troca aquí fíjate que si le terminé agarrando el carro a don labias aquel el viejillo que no se le para el pico mira esto es lo que te decía viejón pero ir aguacha las envidias viejón no van ni 72 horas viejón no van ni 72 horas así venía ya del vidrio viejón la neta venía así del vidrio el pedo es el ticket que le acaban de poner viejón pero por qué no lo metes para dentro viejón viejón yo ni sacas que voy a estacionar la rama afuera va a quedar a media calle no te ajustes viejón ayer en la casa tengo ayer me paro viejón nomás que me da pena porque ir a pues allá está el camper de la troca la chuki no va a decir que ya me esté cargando no se agüita viejón no se agüita viejón mira mi suegro me va a dar chance de meterlo al taller el viernes pero porque él va a sacar unos carros que va a vender porque el carro se va a quedar ahí en el taller no va a empezar a arreglarlo pero prende bien chingón viejón para que te apuras mejor para el sábado así tomas tu tiempo para el sábado a ver enséñame como se prende viejón el motorcito a ver como se oye a ver espérame viejón préndelo tú viejón no responde deja ver está sonando el teléfono espérame arregla que onda macizo la perra da no ya tú no fueron los que pasan de nada ya es no viejón no es no es no no y no 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 Mocos, entonces, ¿podemos que van para allá? No, yo antes de la troca para allá. Yo antes de la troca, me he hecho el carro aquí. La rama ya, quien quiera. La rama como quiera, ya la tenías allá. Sí, la rama. Siente que le ponemos el carro aquí una vez. Estos son buenos amigos, hijos de la casa. El dilema aquí, a lo mejor la gente no sabe, pero el dilema aquí es de que yo no puedo subir el carro a mi estacionamiento porque no puedo salir en la rama. Y si pongo aquí este carro y la rama acá, no cabe la rama aquí, pero la banqueta sale para afuera. Y si estaciono la rama aquí en la calle, queda media calle. O sea, le pasan lo que a la venda es el que hubo, por Dios, el perro no se está en la rama. De volada le llevaron el espejo. El problema, no, hay que, yo te llevo la troca a la casa, tú la metes aquí, todo bien, por favor, la rama. Pero ya como, para el 2026, ya estoy como la chuta y coleccionando carros que nos vamos a arreglar. Pero ya como, para el 2026, ya estoy como la rama. ¿Adiós? Sí. No. No.